Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos, otra semana más, bienvenidos a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Como todas las semanas, soy José Carlos Cortizo, el presentador del programa Y esta semana tenemos una suerte brutal de poder estar en el Instituto de Empresa Con unos cuantos cracks en temas de transformación digital, de moda, de tecnología y demás Que ahora os presentaré Primero, agradecer al Instituto de Empresa por acogernos Estamos en una sala preciosa y que nos han permitido aquí montar toda la infraestructura Y os quiero presentar a los participantes de este podcast de esta semana Por un lado tenemos a Bernardo Crespo Que es el director académico del programa de transformación digital del Instituto de Empresa Y que tiene mucho que ver esto con lo que vamos a hablar hoy Luego lo introducimos un poco Y Bernardo también es Digital Transformation Leader en Divisadero Tenemos a Javier García San Miguel, director general de NECANEC, el nuevo director general de NECANEC Recién estrenadito A Sergio Garvin, que es consultor independiente en tecnologías de la información Y tenemos a Virginia López, que vendrá en un ratito hasta la pobre atascada Pero está llegando Antes de nada, antes incluso de dejar que se presenten los participantes Quería, Bernardo, agradecer que nos permitáis tener este espacio aquí Y también que contaros un poco cómo surge lo que vamos a hablar hoy Hoy vamos a hablar de un informe que es la hoja de ruta para el sector moda, retail y lujo accesible en España Que ha sido publicado recientemente por el Instituto de Empresa Y que surge de un programa formativo que tenéis aquí Donde nuestros ponentes de hoy han participado y han construido este informe Bernardo, ¿cómo surge todo esto? Pues mira, buenas tardes, lo primero Y gracias, José Carlos, por pasarte por aquí Por IE Business School Vamos a ver, el informe este surge de la oportunidad de juntar en un programa Que curiosamente mañana cumple un año de vida Y va por su tercera edición Y es un programa muy concentrado, pensado para un perfil muy directivo Para asumir cuál es el reto de la transformación digital Entonces la suerte de poder contar con las personas que están en esta mesa redonda Es que en el momento en el que acabamos el programa Es decir, la idea era transformar todos y cada uno de los aprendizajes Desde la experiencia de cada uno de ellos en un sector de la economía Poder ver cómo se podía traducir esto en una hoja de ruta La realidad del informe este no deja de ser más que el trabajo y la experiencia que traen cada uno de los participantes al programa Y básicamente IE Business School Lo que ha hecho ha sido simplemente facilitar El programa es un ejercicio muy sesudo Que toca a todas y cada una de las aristas Que tiene el sector de la moda De la moda retail, moda lujo accesible Y que es como quisieron darle ellos el enfoque al programa Pero básicamente la parte, si queréis, más valiosa Es que no deja de aflorar algo que estamos viviendo en una realidad en un sector Que se discutirá en esta mesa redonda Lo más sorprendente además de este programa Y ahora vamos a pasar las presentaciones Que es un programa formativo Que está aquí dirigido por una persona que tiene una experiencia brutal Pero los que los participantes del programa Habéis aprendido, pero sabéis un montón Porque tenéis una experiencia brutal Entonces sí que me gustaría que resumierais un poco Vuestra experiencia profesional en estos temas Porque todos venís de grandes corporaciones Y seguís trabajando en grandes empresas Bueno, muchas gracias José Carlos por la oportunidad Buenas tardes a todos Mi nombre es Sergio Garbín Soy consultor informático Toda mi vida profesional ayudando a las organizaciones A transformarse y a mejorar sus procesos Siempre vinculado a la tecnología Y a la utilización de herramientas informáticas Hola José Carlos, muchas gracias Yo tengo una experiencia bastante variadita Desde mis primeros años trabajando en compañías multinacionales de gran consumo Como Mars y Bacardí Luego periodo en agencia como Gilby Luego trabajé muchos años en Travel Club Y los últimos 12 Antes de incorporarme ahora a Nekan Nek Fui director de marketing e-commerce de Hossintropia Una experiencia muy variada y muy completa En todo esto de transformación digital y moda Si quieres, mientras viene Virginia Que luego cuando llegue la enganchamos Para que se presente rápidamente Vamos a empezar por un poco Casi el core de este informe Porque hablamos en el fondo Del estado de la digitalización de la moda en España Y por tanto en el propio informe comentáis Que la moda es un sector muy relevante Creo que decís aproximadamente el 3% del PIB del país Y el 4,7% del empleo Que a mí me parece un dato más que de sobra A nivel de importancia Pero es un sector que todavía a nivel de digitalización Parece que está un poco por detrás de otros sectores ¿Cómo veis estos sectores? ¿Cómo resulta de este análisis? A ver, yo Más allá de lo que es digitalización Diría que la moda que parece un negocio Tremendamente rápido, movido Es un negocio muy antiguo En la moda hay renovación Pero no hay innovación Su modelo de negocio Ha permanecido absolutamente estable Desde 1950 Con poquísimos cambios Y es un modelo que No ha cambiado Con las necesidades que el tiempo tenía Y eso ha generado dos cosas muy curiosas El 90 y tantos por ciento de las empresas Siguen con un modelo de Muy orientado a producto Y muy poco a cliente Se trabaja con muy poco dato Genera muchísimo stock Porque fabrican con muchísima antelación Antes de la venta Y eso ha provocado que haya Empresas que se han aprovechado De la ineficiencia del sector Tenemos por un lado Los Zara, H&M, Uniclo Que han inventado un negocio Muy basado en dato Y con ciclos de diseño Producción-venta mucho más cortos De alguna forma Se inspiran intensamente En lo que hacen las marcas Y consiguen diseñar Y producir y vender Antes que los que verdaderamente Han tenido la idea creativa Del producto Y luego otra serie De empresas muy listas Que también se han aprovechado De la ineficiencia del sector Y han creado Empresas eliminadoras de stock Benprive, Privalia, etcétera Entonces es un sector Muy ineficiente Que no ha cambiado En los últimos 60 años Y a diferencia de otros sectores Que sí han sido Más evolutivos En su innovación La moda se ha encontrado En un momento De grandísima crisis En el que Se ha juntado Como una grandísima Tormenta perfecta La crisis económica Y simultáneamente Los cambios tecnológicos Los cambios de comportamiento Del cliente Aparición de muchos Nuevos competidores Y ha hecho Que las empresas tradicionales Estén con el pie cambiado Y necesiten Ganar el tiempo perdido En todos esos 60 años Que prácticamente No han modificado su modelo Lo tienen que hacer De una forma muy rápida Porque si no saben Que se van al hoyo Básicamente Con respecto A esto que Te acaba de comentar Javier Lo de irse al hoyo Es durísimo A mí hay una frase Del informe Que os repito Dice Javier Que creo que es muy ilustrativa Que decía Es algo así Como que si la industria Del automóvil Se hubiera desarrollado A la misma velocidad Que la moda Seguiríamos en carruaje Eso sí que es un índice Es una industria Que ha ido muy muy por detrás Si quieres Profundizo un poquito En ese tema Porque es muy gráfico Al final A principios del siglo XX El coche era medida Y la ropa era medida Luego Ford T El señor Ford Inventó la producción en serie Y decía eso de Puedes elegir el coche Del color que quieras Siempre que sea negro Eran todos los coches iguales Y empezó la producción En cadena también De la ropa Pero era toda igual Los coches luego Empezaron a Dijeron Bueno Casi casi Vamos a hacer coches distintos Pero Los mandaban al concesionario Y en el concesionario A ver que se vendía Y llegó Y era un momento En el que el mercado Absorbía todo Entonces Tú llegabas al concesionario En los años 60-70 Y te llevabas el coche Que había No elegías coche Lo quiero blanco Lo quiero blanco Pues mire Lo tenemos azul Bueno Lo quiero azul Y te lo llevabas Y la ropa Entonces empezó lo mismo Con un mismo sistema De producción en cadena Los coches Dijeron Este modelo Probablemente no funciona Vamos a centrarnos En el cliente Y vamos a modificar Toda nuestra Modelo Nuestra cadena De producción Tú llegas al concesionario Y pides el coche Color Y eso pasó En el torno De los años 70 En los años 70 La moda No pasó eso Ha seguido Con el mismo modelo Funcionando exactamente Con el mismo modelo Y por eso digo Que Cuando en el mercado Automovilístico Están hablando Del coche eléctrico El coche autoconducido El coche compartido En la moda Sigue con una crisis De identidad A ver por dónde Salgo de esto Pero fíjate Javier Déjame un momento Que te rete Es decir A mí me llama mucho La atención Que digáis Que la moda No se ha transformado A mí me gusta decir Que los sectores Que con más virulencia Afrontan la transformación Digital Son aquellos Que van dirigidos A un negocio Retail Van dirigidos A un negocio B2C Y que al mismo tiempo No han sabido Constituir una relación Es decir Y esos dos factores Terminan siendo aceleradores Es decir De la transformación digital Pero da la casualidad Que en la moda Sí han sabido establecer Una relación Es decir Las marcas Sí tienen una relación Entonces Esta es la parte Que yo creo Que merece la pena discutir Y que seguro Que tú tienes una visión Pero las marcas Han sabido construir Una relación Y la parte retail Esa parte B2C Que tiene la moda Muy afianzada Es la que posiblemente Sea el gestor O si quieres El facilitador O el acelerador Del cambio A ver Buen punto Yo diría Que las marcas Han sido expertas En el desarrollo De relaciones emocionales Con targets amplios Pero normalmente Si tú a una marca De moda Le preguntas ¿Quién es tu target? Te dirá Mi clienta Es una mujer Entre 25 y 45 años De clase media alta Que vive en zonas urbanas Profesional liberal Entonces ¿No crees que es un target Un poco amplio Definido así? Queda recorrido De segmentación Claro Queda un poquito De recorrido ¿Qué le pasa A una mujer En un periodo De 25 años De su vida En su relación Con la ropa? ¿O eres capaz De identificar Distintas tipologías Y construir relaciones En función De los distintos Intereses De las tipologías ¿O tienes Una vía de agua Bastante grande Como para que te entre Gente que lo hace Y construya Esas relaciones De una forma Mucho más personalizada De lo que lo has hecho Tú hasta ahora A mí me encanta Decir una frase No es mía Cito la fuente Es una frase Del CEO de Merkel Que dice básicamente Que data Is the fuel To competitive advantage In the new digital economy Básicamente Es el dato Que está generando Ventajas competitivas Estables Porque lo que tú Estás planteando Es en el momento En que yo me apalanco En datos Soy capaz De apalancarme En nuevas inventaciones Exacto Y si utilizo Y ahora Para que nos cuente Sergio La tecnología Es entonces Cuando soy capaz De facilitar Y de aceitar Todo el proceso Efectivamente Si la utilización Inteligente del dato Es fundamental Para este tipo De sector Sobre todo Tan dinámico Y tan diverso Como comentaba Javier antes Últimamente Con las tecnologías Y el acceso De todas las empresas A la tecnología Porque es accesible Hoy la tecnología Antes la tecnología Se la podían permitir Grandes organizaciones Con un pulmón económico Muy fuerte Hoy por hoy El uso de la Tecnología en cloud Pago por uso Y acceso A grandes cantidades De información Y de procesamiento Que es factible Y posible Por organizaciones medianas Eso les da un potencial Siempre y cuando Utilicen el dato Una cosa es recogerlo Y otra cosa es Utilizarlo Y sacarle valor A ese dato Que están tomando De los puntos De contacto Que tengan Con sus clientes Y eso es fundamental Tanto a través De las tiendas físicas Como a través De las plataformas online O de algún tipo De aplicaciones Genial Sergio Al final Yo creo La sensación Que yo tengo Tú has hablado Que ahora la tecnología Es cada vez más accesible A prácticamente Todo el mundo Y muchas veces Cuando escuchamos Transformación digital La gente piensa Que el problema Es la tecnología Sin embargo Lo que vemos Es eso Es que yo Para mí al menos El problema De transformación digital Es que ahora La tecnología Ya no es un problema Está ahí Pero hay otros problemas Que surgen En las organizaciones A raíz de tener disponible Esa tecnología Y tener que aceptarla Sí, perfectamente José Carlos Hoy en día La tecnología Es accesible Y no es un valor Diferencial Para ninguna organización O ningún sector Con lo cual Lo importante Es el cambio cultural Que se pueda generar Dentro de la organización Y la utilización De la tecnología No es más que una herramienta O sea La tecnología Y la transformación digital Se logra Siempre y cuando Haya una decisión unívoca Desde lo más alto De la dirección De la organización Para mejorar Sus procesos Hacer otro tipo De negocios O ver qué oportunidades Y cómo el mercado Está cambiando No nos olvidemos Que los consumidores Y sobre todo Las nuevas generaciones De millennials Están transformando La forma En la que nos relacionamos En la que compramos Y en la que Nos comunicamos Tanto con las marcas Como con otras Entidades sociales Al final estamos hablando Que todo esto Tiene que ver con personas Y el problema Como siempre somos Las personas A mí lo que me hace gracia No somos Siempre los seres humanos Somos los que generamos Los problemas A nosotros mismos Correcto Hay una parte En el estudio Que comentáis Que me parece Muy relevante Y es que al final Para la mayoría De los directivos Este proceso De transformación digital Tiene que estar liderado Por el CEO Como 75% De los directivos O aproximadamente Pensaban que el CEO Tenía que ser él El que lleva adelante esto Y un porcentaje Mucho más pequeño Decían que tenía que ser La persona Encargada de digital Yo creo que esto es un Para mí tiene Toda la lógica del mundo Al final si la dirección De la compañía No va por ahí Pues complicado Que se pueda hacer nada Pero claro El nivel de digitalización De muchos CEOs Todavía está Bastante atrás Necesita un equipo Que le apoye Y esto se la tira un poco Aquí a Javier Porque claro Ahora tiene un reto Por delante De liderar un proyecto Muy interesante Como es NECANEC Pero también El reto De ser capaz De seguir Todo este proceso De digitalización En una empresa Que ya está Bastante digitalizada Que la verdad Que NECANEC En muchas cosas Ha sido un referente Pero bueno Tiene un reto bonito Por delante Le dejamos aquí La pullita Gracias por la pullita Yo diría Que un CEO Se tiene que hacer La pregunta O alguien Que trabaje con el CEO Le debería hacer Estas preguntas Y para mí Hay dos preguntas Que son claves Para identificar La situación En la que una empresa Concreta está Y cuáles son los pasos Que debe dar La primera pregunta Sería ¿Tú crees Que tu cliente Ha cambiado En los últimos años? ¿Que su comportamiento De compra Ha cambiado? Obviamente La respuesta Será sí La segunda pregunta Relacionada con esa Sería ¿Y tu empresa Ha cambiado Al mismo ritmo Que ha cambiado Tu cliente? Si la pregunta Si la respuesta Es no Que probablemente Sea no Es ¿Qué estás haciendo? ¿A qué estás esperando? La segunda pregunta Que yo le haría Sería Si fueses Una startup Y estuvieses Empezando En este sector ¿Qué es lo que harías? El modelo Que tienes actualmente Sería exactamente igual ¿Y qué cosas No harías Que tienes ahora mismo En tu organización Y que de alguna forma Son lastres Que no te dejan Evolucionar O andar O moverte Hacia el sitio Que te gustaría estar? Yo creo que Con esas dos preguntas Sitúas un poco El problema Yo creo que Por un lado Existe el cliente O sea que al final El cliente Ha cambiado Todos como clientes Hemos cambiado Radicalmente Nuestra forma de compra Nuestra forma de investigar El acceso a la información Nuestro nivel de exigencia Nuestro nivel de fidelidad Con las marcas Y eso ha hecho Que el nivel De expectativas Que tienen los clientes En la relación con las marcas Sea altísimo Las marcas Tienen que Pasar ese calvario Tremendo De conseguir Poner Las experiencias Del cliente Al nivel de las expectativas Si las expectativas Suben Pero la experiencia Del cliente No sube Lo que hay Es una pérdida De valor Entonces yo creo Que ese es un elemento Clave Que hay que hacer Ese análisis interno Y luego hay Determinados modelos Que tienen Unos costes fijos Que acarrean Estructuras antiguas Que es muy difícil Quitárselos de encima Pero aparecen Nuevos modelos De negocio Tremendamente ágiles Sin costes fijos Y que Con conceptos Muy potentes Con marcas Muy claras Con ideas Muy concretas De lo que quieren conseguir Y que empiezan Son pequeñitos Al principio Pero hay muchos Pequeñitos Que empiezan a erosionar Empiezan a hacer arañazos En modelos de negocio Más grandes Y más establecidos Entonces No hay otra Que para las grandes compañías Convertirse un poco En startups Y Y tener una mentalidad De velocidad De cambio Que eso es lo difícil Porque Probablemente En este proceso De digitalización El principal enemigo Para poder abordarlo En toda la intensidad Que requiere Es el éxito Una compañía Que ha tenido éxito Dice ¿Para qué voy a cambiar Si he tenido éxito? Pero ¿Cuánto tiempo Te va a durar el éxito Si no cambias? Sí Además estamos En unos periodos Donde Gracias a la tecnología Los tiempos que tienes Para poder disfrutar De tu éxito Cada vez son menores Al final Hace 100 años Una empresa Tenía éxito Y duraba 30, 40, 50 años Sin problema Con ese éxito Pero estamos viendo Por ejemplo Las empresas del Fortune 500 La mayoría Hace 30, 40 años No existían Y ahora estamos viendo Incluso Como empresas Relativamente modernas Como los Motorola Y demás Que hace relativamente Pocos años Triunfaron Ahora ya están Totalmente fuera ¿Qué quiere decir? Que justo lo has dicho tú O conservamos Y trabajamos Para que ese éxito Perdure Por lo tanto Tenemos que adaptarnos O nos vamos fuera Y luego Está Un segundito Otra cosa Que ha dicho Javier Me ha gustado mucho Que es Todos hemos cambiado Como consumidores Porque vemos mucho Lo de los milenios Oye Pues no Está cambiando Porque ahora Los nuevos compradores Son los milenios Pero el problema No es que vengan Nuevos compradores Sino que todos Estamos cambiando Sí Lo que comentaba Javier O sea Hoy en día Para sobrevivir En todos los sectores Hay que estar Innovando Permanentemente Y eso es un cambio Cultural Que hay que introducir En las organizaciones Y esa mejora continua Que se llamaba Hace unos años Etcétera Y ahora se llama Innovación Y a través de la transformación Tecnológica Lo que tenemos que es Es insertar Esa forma de trabajar Esa forma de pensar Y de actuar Dentro de las organizaciones Para que el cambio Sea permanente Porque Si te duermes En los laureles Como bien comentaba Javier Estás destinado A correr Un grave riesgo De supervivencia Y de que Vengan compañías Más competitivas Que invierten En tecnología Y que Logran dar Ese salto Cualitativo Una puntualización A propósito de salto Porque a mí me gusta Esto compararlo Con el salto De altura Al final Estás en tu entorno Con tus saltadores De altura Y entonces vas Superando un 85 Y el de al lado Supera un 90 Entonces tú te esfuerzas Por el 1,90 El otro de al lado El 1,95 Entonces estás en esa competición Contra Contra ti mismo Por ese proceso De mejora continua De ir saltando más Y compitiendo Contra tu entorno cercano Que son los otros saltadores De altura Pero de repente Miras de reojo Y en la pista de al lado Hay una compértiga Que salta tres metros Y dices Que cabrón Entonces dices Nuestros clientes Ya no te comparan Con empresas de tu sector O sea Tu entorno competitivo No es la empresa De tu sector Tu entorno competitivo Acaba de saltar A otros sectores Si yo el otro día Domingo a las 7 de la tarde Hago una compra en Amazon Y la tengo el lunes A las 11 En casa Y vivo en un pueblo Fuera de Madrid Mi estándar de servicio A partir de ese momento Es Amazon Por lo tanto Cualquiera Que me entregue algo En cuatro días Me parece un matado Entonces Ya no es Ese entorno De mis saltadores De altura Con los que normalmente Las compañías Se comparan El entorno competitivo A nivel de servicio Y expectativas Va subiendo Progresivamente más Y las compañías Tienen que ser conscientes De que Es una lucha constante Y el conformismo No existe Totalmente de acuerdo Aparte En esto Leí hace poco Una información Que venía a decir Que en Estados Unidos Cada vez por ejemplo Volviendo un poquito Al tema moda Cada vez se invertía Menos en moda El gasto iba menos a moda E iba más a ocio Es decir Al final La gente busca experiencias Entonces Cuando tú vendes moda O vendas lo que quieras Tú lo has dicho Estás compitiendo Por un lado Con otras cosas Que también generan experiencias Y además Con esos otros servicios Que a lo mejor No tienen nada que ver Pero a mí me aportan Un nivel de satisfacción Muy alto Tenemos ya A Virginia López Que acaba de llegar La pobre Que se ha comido un atasco Con unos calores Aquí en Madrid Brutales Muchas gracias Virginia Por venir Horrible Gracias a ti José Carlos Encantada Está aterrizando todavía Todavía sudando un poquito Pero ya está Se la ve con ganas de hablar Virginia Cuéntanos un poquito De tu experiencia En el mundo de la moda Del retail Transformación digital De todo lo que estamos hablando Porque Que tiene Chicha Sí pues Yo llevo trabajando En el mundo del e-commerce Desde 2005 Monté En aquel entonces Una empresa De Moda Online Exclusivamente Online No teníamos ninguna Tienda física En 2011 Entre No 2010 2010 Entré en Intropia Que no tenía Nada más Que un catálogo Online No tenía venta online Precisamente para Abrir el canal Y Tratándose de una empresa De moda Que venden tantos canales Como la mayoría De las empresas de moda Que tienen venta En wholesale En corners En franquicias En tiendas propias En seguida Empecé a trabajar Con Javier En un proyecto Omnicanal Para optimizar Stocks Y para Eliminar Los silos Dentro de la compañía Y la verdad Que lo hicisteis Muy bien Nosotros Que desde Prensings Hemos trabajado Con ellos El despegue Del e-commerce De Intropia En su momento Fue brutal Hay que hacer las cosas Bien para conseguir eso Que muchos otros No lo han conseguido Seguimos un poco Por donde estábamos Habíamos hablado Javier Había empezado a sacar Ya Acerca de modelos De negocio Distintos Que están entrando En el sector moda Y que cambian Un poquito Las reglas del juego Y tú De esto sabías mucho Cambian totalmente Sobre todo Fuera de España Que siempre van En Estados Unidos Suelen ir por delante De nosotros Y hay muchos negocios Completamente disruptivos En el mundo De la moda Está Ya no solo Que ya venimos viendo Desde hace tiempo Ya no solo El poder alquilar Una prenda Tanto para un evento Como para una boda O incluso Una comunión De un niño Que es ropa Que no te vas a volver a poner Y que ya Hay más empresas Que se dedican A alquilar online También en España Sino también modelos De alquilar tu armario El Airbnb De la moda Hay una empresa En Nueva York Que permite A las personas A los particulares Alquilar su armario De forma Que las prendas Que no te pongas Habitualmente Las puedas alquilar A cualquier persona Que esté interesada En tener esa prenda Modelos Que van más Por el lado De la economía Colaborativa Y de no poseer Una prenda El 100% Del tiempo Sino de alquiler De preta Porter Ya no prendas especiales Te mandan cada semana A tu casa O cada mes A tu casa Una selección De prendas Que te encajan En tu estilo de vida De tu día a día Y te puedes quedar Con las que te interesen O puedes devolverlas Después de usarlas Unas semanas O sea puedes Mezclar el alquiler O la compra En función De lo que te enamore Esa prenda Y además Suelen acertar Muy bien Porque tienen Una red De estilistas Brutal Que usan El Big Data Para hacer La selección Más adecuada Para ti Y conseguir Que te quedes Se llaman comisión En función De cuántas prendas Te acabas quedando Con lo cual Muy importante Para ellos Es el análisis Del dato De lo que Y la personalización Absoluta De lo que a esa persona Le puede interesar Le puede interesar Llevar Modelos también De cero stock Y impresión 3D En el momento Hay una empresa Ya en Estados Unidos Que se llama Thursday Finest Que online Te vende Calcetines Gorros Bufandas Que sin absolutamente Ningún stock Personalizado Con los colores Y con las medidas Que tú necesites Te lo mandan En dos días Imagínate eso Para el mundo De la moda infantil El poder imprimir Con el nombre Del niño recién nacido El gorrito Que llevan al hospital O los patucos O las iniciales En una manta Nos vamos a ahorrar Muchos regalos A los bebés De los amigos Con esas cosas Hay de todos Estos modelos A mí hay dos Que me gustan mucho Uno es el modelo De suscripción Carlos preguntaré Cómo lo veis Porque en España Se han intentado cosas Pero como que en España Justamente no ha conseguido Despegar Sin embargo En Estados Unidos Hay unos cuantos Modelos de suscripción Brutales Y hay otra tendencia Es el direct to consumer Lo ponéis en el informe Por ejemplo En accesorios Está Hawkers Que es algo muy conocido Y que yo creo Que parece que no es Un modelo tan innovador Pero en el mundo De la moda Sí que lo es Porque en el mundo De la moda Siempre ha habido Mucho a través De distribución Por otros canales ¿Qué podéis contar De estos modelos? ¿Cómo los veis? El modelo de suscripción A mí me parece brutal Funciona muy bien Sobre todo en básicos La mayoría De las empresas Que están trabajando El modelo de suscripción Muy bien Son las empresas Que te alquilan Camisetas La típica camiseta blanca Que todos tenemos En el armario Absolutamente todos O sea El público Al que va dirigido Ese modelo Es enorme Camisas Ropa interior Luego ya saliendo De la moda Y también Modos de suscripción Para temas de droguería De afeitado Y demás Y es brutal Porque tú eliges Cada cuánto tiempo Quieres que te llegue Una camiseta blanca Nueva a tu casa Entonces Cada dos meses Tres meses Te llega Tu camiseta perfecta Que sabes que Da igual como la laves Si la lavas con colores O no La tienes perfecta Todo el año Los hombres Somos carne de cañón Para estos modelos Yo lo reconozco Que cuando haya uno bueno En España Para comprar ropa Yo que voy siempre Con mi camiseta A la empresa 50 iguales Hay otro tema Y nos vamos un poco más A tecnología En lo que tratáis En el informe Y que tiene que ver Con todo el uso De las nuevas tecnologías En todo el ámbito De la moda Y habláis de un montón De tecnología Seguramente aquí Sergio Nos puede ilustrar más Que es la parte Más tecnóloga Pero está cambiando Todo el uso De tecnología Muy importante Cada vez lo va a ser más Pero por lo que contáis En el informe Hay un montón de cosas Que se pueden hacer Sí, efectivamente Básicamente hay tres tecnologías Que son las más utilizadas O son las bases Para la transformación digital Que es el uso inteligente Del dato La movilidad Y el análisis De ese dato Con lo cual En cierta forma Con estas tres palancas Tú puedes estar De una manera Muy fácil Pudiendo analizar Los comportamientos De las personas Los puntos de contactos Unificar datos De diversas fuentes Tanto estructurados Como no estructurados Y a partir de ahí Poder hacer análisis Y segmentación En los diferentes sectores Como comentaba Javier antes Esto les permite A las empresas Conocer mejor A su cliente Saber Cuando compra Cómo compra Y la forma de comportamiento Y eso Les permite Estar mucho más cerca E identificarse Con la marca Mucho más rápido Genial Y luego hay Al final Volvemos Un pasito para atrás Porque hay una parte En el estudio En el que habláis De los distintos Segmentos De la moda Y antes Javier Adelantaba Que hay algunos Tipos de empresas De moda Que ya están Haciendo más uso Del dato Y hay otros Que menos Podéis resumir Porque gente como yo Que somos Como veis Como vestidos No somos muy de moda Intentamos aprender ¿Qué tipos de segmentos Hay de empresas De moda en España Y más o menos Cada uno de ellos ¿Cuánto está avanzado En esto de la transformación Digital O del uso De los datos? A ver Hay un criterio Objetivo De segmentación Que es el precio Entonces tienes Desde el lujo Al segmento Bajo Hay segmento Segmento alto Medio alto Medio Medio bajo Bajo Y luego hay un criterio Que es fundamental Dentro de lo que es La moda Y muy muy especialmente En moda mujer Que es la exclusividad Y eso significa Que tú puedes ser Exclusivo Porque eres caro Entonces Menos gente Te puede comprar Por un hecho objetivo De capacidad Adquisitiva Pero luego Puedes ser exclusivo Porque tu producto Es especial Puedes ser exclusivo Por el tipo de distribución Que tienes Si tienes muchas tiendas Tienes pocas O es un pure player Eres exclusivo Por el tipo De servicio Que das Si trabajas Mucho la personalización O no trabajas La personalización Y eres exclusivo Por la imagen Que transmites Entonces Con estas variables Se crean Distintos segmentos Nosotros A la hora De desarrollar Este informe Nos centramos Mucho En el segmento Lo que llamamos El lujo accesible Porque Al segmento Medio bajo Que podríamos decir Que es Inditex No hay nada Que enseñarle Creo que Están Años luz Han dado Con un modelo Fundamentalmente Basado en datos Han agilizado Su cadena De suministro A una velocidad Reduciendo los tiempos De una forma espectacular Por lo tanto Nosotros Cuando nos planteamos Hacer este informe Lo que queríamos Era crear algo Que fuese útil Para las empresas españolas Entonces Crear una hoja de ruta Para que todas las empresas Que se encuentran Ante el dilema De cómo hacer evolucionar Sus negocios Pudieran tener Una especie de manual Que les ayudase A dar los pasos Que tienen que dar Casi casi El ABC Un, dos, tres Lujo no hay en España Lujo hay Empresas de lujo internacional Que venden en España Pero que no tienen La capacidad de decisión En el mercado español Son francesas Italianas Inglesas Lo que sea Por lo tanto Donde se centra muchísimo El tejido Empresarial Y de marcas En España Es en ese segmento Medio, medio, alto Que están en Digamos En un sitio Rodeados de cocodrilos Porque claro Tienen que dar Con un modelo Al que le llamamos El cóctel perfecto En el que tienen que mezclar La parte de Construcción de marca De imagen De servicio De aspiracionalidad Que tiene el lujo Y Combinarlo Con procesos Agilidad Velocidad A cortar Los tiempos En la cadena De suministro Del fast fashion Entonces Ahí está el secreto De la Coca-Cola Es como combinas Ambas cosas Para crear Ese posicionamiento Diferenciado Y de éxito Lo ha dicho Como muy fácil Pero en el trasfondo Suena muy Muy difícil Voy a hacer Ya solo dos Preguntitas más Para ir acabando Que esto está Siendo muy interesante Pero así Les dejamos a los oyentes Con ganas De más Hay dos cositas Hay un punto Que tratáis mucho A lo largo De todo el informe Y es la omnicanalidad ¿Vale? Y para mí La pregunta Aquí está Es En España Sobre todo En moda Pero luego Sergio También nos puede Ilumbrar En otros sectores ¿Dónde estamos En el nivel De desarrollo De omnicanalidad ¿Dónde deberíamos estar Y hacia dónde vamos? Estamos todavía En un momento Muy incipiente Omnicanalidad No es solo Entrega y recogida En tienda Eso no es Omnicanalidad Es ampliar Los servicios Que das al cliente Omnicanalidad Es realmente Que tanto El stock De la compañía Sea único O sea El cliente Pueda comprar Una prenda En cualquier punto De contacto Con la marca Este donde esté Esa prenda Como que la visión Del cliente Sea única Y en eso Es en lo que Te diría la palabra En inglés Porque no En español Struggling Están todas las empresas Intentando llegar ahí Con muchísimas barreras Que saltar Porque pasa por Un cambio cultural Dentro de la organización Un cambio De Incluso De De organización Tal cual O sea De dejar de organizar Las empresas Por silos De empezar a pensar En el cliente Y no en el canal De olvidarse Que el cliente Es de la marca No es el cliente Del canal De olvidarse De que esa prenda La tienes tú Para vender a tu cliente Que es una multimarca X No Esa prenda Está ahí Para el primero que llegue Que puede ser Absolutamente cualquier cliente Y todo eso Supone cambios Dentro de la organización Tanto A nivel persona Como a nivel tecnologías Que Tampoco es Es fácil Yo añadiría A lo que acaba De comentar Virginia Que El cliente Se comporta Todos somos Omnicanales De alguna forma Es absurdo La palabra Omnicanal Es absurda Ya de entrada Creo que es una palabra Que pronto Desaparecerá Del diccionario Porque Yo no digo Yo soy Omnicanal Yo soy un tío Que Me muevo Del canal Al off De forma inconsciente Y no voy diciendo Ahora soy on Ahora soy off Ahora soy on Ahora soy off No Me comporto Y entonces Las empresas Tienen que entender Que sus clientes Ya son omnicanales Inconscientes Las empresas Tienen que evolucionar Hacia la omnicanalidad Inconsciente Tienen que ser Omnicanales Porque sí Porque su cliente Se ha hecho omnicanal Existo en el punto ese Antes de Tu cliente ha cambiado Si tú no has cambiado Como tu cliente Tienes que cambiar Entonces hay que evolucionar Hacia una Tirar las barreras De los canales Y eso Supone Probablemente Conflictos Porque a la gente Le gusta su poltronilla Y Tener un criterio Geográfico Más que un criterio De canal Porque Empiezas a enfrentar Ya en Asuntos contables A criterios de atribución ¿A quién le atribuyes La venta? ¿A qué canal se lo atribuyes? Es que es absurdo Entonces Empiezan los conflictos Internos ¿No? Esa venta es online ¿No? Esa venta es de tienda Esa Empiezan los problemas De las comisiones De la gente De tienda Que una persona Está en la tienda Durante dos horas Probándose cosas Y luego se va a su casa Y lo compra Quien ha hecho el servicio De esa venta Ha sido La dependiente Y no va a tener Ninguna comisión De esa venta En cambio Si se asigna Si se asigna Un criterio geográfico Va a estar Comisionada Por esa venta Entonces son cosas Que son muy 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 básicas En las organizaciones Internas Que si no se rompen Y hay una verdadera Voluntad Del CEO Como comentabas Antes De sacar La maza Esa de tirar Tabiques Y plá plá Liarse a hostias Con las paredes Es imposible Ser omnicanal Si no cambias Internamente La forma de ver De organizarte Y la forma de ver Que ese cliente Ya es omnicanal Sergio ¿Quieres apuntarte Algo más? Porque a lo mejor En otros sectores A ver Lo que volvíamos A comentar Desde el principio El cambio cultural Al interno De las organizaciones Y la forma En que se motivan A los empleados Y a los trabajadores De los distintos Canales de venta Y de las distintas Posiciones Dentro de la organización En tema de omnicanalidad Hay mucho por hacer Y en todos los sectores Hay una asignatura pendiente Tanto en las telefónicas Como en la banca Como en los sectores De energía Y consumo masivo Creo que es un punto fundamental A que con las herramientas Informáticas que tenemos Y las opciones tecnológicas Ya podemos romper esa barrera Esa es la buena noticia Ya hoy Esa tecnología Es accesible Para tener una organización Con la palabra prohibida Omnicanal Ya todas las organizaciones Tienen que ser Omnicanal por defecto Porque ya no se puede estar Hablando del on Del off O de la tienda física O de la venta online Hay que hablar De los clientes Y las ventas Y cuáles son los objetivos De las organizaciones Y tenemos que romper ese paradigma Y como comentaba Javier Es muy difícil Transformar culturalmente Una organización En poco tiempo Pero el proceso Hay que comenzarlo Porque corres el riesgo De quedarte fuera Como no se empieza ahora Ya no se va a acabar nunca Eso es seguro Eso Volviendo a los modelos De negocio De los que hablábamos antes Eso por ejemplo El direct to consumer De Hawkers Lo ha hecho fenomenal Porque ha nacido Pensando en el cliente Han nacido omnicanal Si han nacido Sin restricciones Absolutamente Y tienen el foco Puesto en el cliente Y por eso triunfan Porque tienen el foco Puesto en el cliente Si para ellos Desde luego lo han demostrado Siempre ha sido su obsesión O sea Su forma Desde cómo construye el producto Hasta cómo se acercan Al cliente Es totalmente una visión Centrada Customer centric Que se dice Esos son de verdad Totalmente Vamos a acabar Y vamos a acabar Con una pregunta Que parece siempre fácil Pero seguro que es complicada Pero Javier Te decía Hemos querido hacer En este informe Por cierto El informe Pondré la URL En la información del podcast Para que Quien quiera que se lo descargue Para que me dice la pena Yo ya me lo lio Un par de veces Y aún me tengo pensado Hacer unas cuantas Porque tengo que ir Interiorizando muchas cosas Hay que leerlo Hay que leerlo O sea Habéis tratado De hacer una especie De hoja de ruta Para que otras empresas Puedan dar este paso Claro Esto es muy complicado Y voy a hacer La pregunta complicada Que es Cada uno de vosotros ¿Cuáles son Los tres grandes Pasos principales Que recomendarías Una empresa Para empezar Este proceso? A ver Nosotros hemos determinado En la hoja de ruta ¿Me dejas cuatro? Venga Cuatro Es que tiene cuatro Es que tiene cuatro Tal como está planteado Lo primero Es Y no son secuenciales Son cuatro pilares Sobre los que hay que construir Progresivamente Este proceso de transformación Y no son muy digitales Digamos que hay uno fundamental Es La marca Es decir ¿Qué tengo yo distinto Para que a alguien le interese Lo que vendo? Entonces si no eres capaz De contestar a esta pregunta Se acabó la transformación Casi casi te vas a otra cosa Y te dedicas Tienes que encontrar Esos valores diferenciales Que verdaderamente Pueden aportar algo En el mercado Con la ventaja competitiva Que sea Precio Que ojalá no sea eso Porque probablemente Es lo más fácil de imitar Pero tienes que encontrar Esas ventajas diferenciales Y ser capaz de decir Mi marca es esto Y a partir de ahora Voy a comunicarla De todas las formas posibles Que me permiten la tecnología Un segundo pilar Es el cliente Es entender Las distintas tipologías De clientes Y empezar a estructurar La forma de trabajar En una compañía Customer centric Y A la hora de hacer Las arquitecturas de colección Y el diseño Hacerlo en función De las distintas tipologías De clientes Y de las necesidades Entonces Si tú Estableces una arquitectura De colección En función de tipologías Diseñas por tipologías Y comunicas por tipologías Acabarás comunicando A cada persona Lo correcto Lo que Has identificado su necesidad Y le acabas comunicando Lo que has hecho Para esa persona Entonces Ese es El tercer pilar Es el dato Es como haces El Data journey O sea Qué datos captas Cómo los Almacenas Cómo los analizas Cómo los activas Cómo los automatizas Va siguiendo un proceso De activación del dato Y por último Y no menos importante Es el talento Tienes que identificar En tu organización El talento digital Y cabe la posibilidad Que haya mucho talento digital En niveles inferiores De la organización A los cuales no se les da bola Tanto hay que Hay que potenciar Modelos nuevos de trabajo Modelos más horizontales Direcciones de proyecto Que pueden recaer En niveles inferiores De la organización Pero por sus conocimientos Pueden ser líderes De proyecto Dirigiendo a personas Que a lo mejor Jerárquicamente Están por encima Y eso exigirá Un poco de humildad De determinados puestos Que por lo que sea La edad La formación Tienen que asumir Que esto va muy muy rápido Y tienen que Uno Formarse Y dos Aceptar que hay gente Que sabe más que ellos Vamos en línea Con lo que comentaba Antes Virginia No se pueden hacer Estas cosas En una organización Donde nos organizamos Como compartimentos Es decir ¿Cómo vas a detectar Ese talento digital Si está ahí Escondido? Claro Totalmente El primer problema Dentro de las organizaciones Además del tecnológico Que hemos hablado Y las tecnologías Legacy Son los hilos Que cada uno Está enfocado En su día a día Su trabajo Y por qué voy a cambiar Si hasta ahora Lo que he hecho Ha funcionado Es que ya no funciona Es que los resultados De las empresas Están cayendo Ya no es La excusa Ya no es la crisis Ha habido una crisis Muy gorda Pero hay empresas Que están triunfando En la crisis ¿Por qué? Porque están enfocadas En cliente Un comentario adicional A lo que comenta Virginia Es La clave Parte de la clave Del éxito Está en saber Conformar equipos Multidisciplinares Trabajando juntos Con un objetivo común Tanto funcionales Como la gente De tecnología Como la gente Que trabaja en marketing Como la gente Que trabaja De cara Al cliente final Y esa conjunción De distintos perfiles Va a resultar En beneficio Para mejorar Los procesos Y acercarse Al cliente Entonces Este cambio Implica toda la organización Y tiene que haber Un convencimiento Por supuesto Desde la más alta dirección Pero hasta los niveles Más bajos Y tu principal Embajador de marca Es la persona Que está frente Al público Finalmente O tu página web O tu aplicación Porque es Lo que Tu cliente ve Entonces La implicación De equipos Multidisciplinares Trabajando juntos Es un desafío Importante En una organización Y es parte del éxito Creo Muy complicado Pero lo que decís Muy muy importante Muy importante Javier Virginia Sergio Muchísimas gracias Tanto por estar Hoy aquí en este podcast Pero sobre todo Por haber elaborado Este estudio Gracias también Al IE Por acogernos Y por publicar el estudio Que además lo estoy viendo Ahora impreso Yo lo había leído en PDF Y que queda muy bonito Precioso Ahora te damos uno Gracias Lo estaba pidiendo Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias A ti José Carlos Y a nuestros oyentes A la próxima semana Más y mejor Un abrazo a todos Un abrazo Gracias ¡Gracias!